Adrián Suar ya fue gladiador, astronauta y actor de acción para Tafirol, y ahora le toca ser de Indiana Jones, más bien uno del subdesarrollo, para presentar Tafirol plus Rápida Acción. El chueco emula la trama de la película Los cazadores del arca perdida de Steven Spielberg, para cuando estás hecho pelota, le dice Hernán, el dueño de la farmacia que lo acompaña en todas sus aventuras a lo largo de esta saga. ¡Norte! Hernán, ¿me das un Tafirol plus, por favor? Hernán, dame bola. Bola. Bola, bola. Estabas acá, mira lo que te traje, Tafirol plus. Gracias a su tecnología líquida, con un analgésico más un antiinflamatorio, alivia el dolor por ocho horas. Tafirol plus Rápida Acción, para dolores intensos. Para cuando estás hecho pelota. Encima me robas el remate también. Tafirol plus Rápida Acción. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicista. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina